Vamos a comenzar. Los que han respondido al pretexto saben de entonces de qué vamos a hablar, ¿no? Son dos casos clínicos, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado antes sobre la prescripción razonada. Entonces, esta es la agenda para hoy día. Menciona los objetivos de aprendizaje para esta sesión. ¿Qué tiene relación con estos puntos? Vamos a pasar los seis pasos del proceso de prescripción razonada de medicamentos. Vamos a preguntarles también para ver si se recuerdan las patologías más frecuentes que se ven acá en el Perú, de acuerdo a las estadísticas del MINSA que pueden haber revisado ustedes, de acuerdo a la carta al editor, o de acuerdo a la charla previa que tuvimos. Entonces, ¿qué objetivos quiero lograr esta tarde? Igualmente cuatro. Repasar nuevamente los seis pasos para realizar una prescripción razonada de medicamentos, de acuerdo a la guía de la OMS, que espero que ya todos hayan leído, si no en su totalidad, por lo menos en la mayoría. Segundo, repasar las patologías más frecuentes en el Perú. De acuerdo a esta edición del MINSA. Aplicar de nuevo los cinco pasos para elegir un medicamento P, pero en este caso para dos patologías distintas. Uno es un caso de diarrea aguda infecciosa, pero del tipo bacteriana. Y el otro caso es de, bueno, no es de lumbalgia en sí, pero la mayoría de casos de dorsalgias están casi generalmente acompañados de lumbalgia o viceversa. Y el manejo es similar. Y la mayoría de casos de dorsalgias están asociados a contractura muscular. Entonces, ¿cuáles son los seis pasos de prescripción razonada? Vamos a abrir el chat. ¿Cuál es el primero y el segundo? Entonces, Paulo dice definir el problema. Ok, de acuerdo. Fridis agrega. El segundo paso es definir exactamente, Pablo también agrega el objetivo terapéutico. Hablábamos en la charla anterior que un único problema, un único diagnóstico puede tener varios objetivos terapéuticos. Y después de definir esos dos primeros pasos, ya recién empiezo a, de acuerdo a cada objetivo terapéutico, elegir el tratamiento. Entonces, el tercer paso incluye elegir el tratamiento P, adecuado. Nuevamente recalco, como la charla anterior, que no es solamente medicamentos. ¿Cuáles son las otras tres formas de tratamiento? Habló el chat. Uno es el tratamiento farmacológico y los otros tres, ¿cuáles son? Más que interconsulta es derivación, ¿no? Interconsulta es generalmente cuando nos quedamos con el paciente a cargo y necesitamos simplemente una opinión adicional por algo que quizá nosotros no podemos resolver, ¿no? Pero en el caso de terapia o tratamiento es derivar porque nosotros no lo podemos resolver, ¿no? Entonces, en realidad no es interconsulta, ¿no? Es derivación, exacto. Rodrigo dice tratamiento no farmacológico, efectivamente. Alejandro y Rodrigo agregan el tema de consejos y recomendaciones o información, ¿no? Dentro de eso lo que menciona Ariana, que es prevenir el contagio, que es recomendaciones, ¿no? Ok, entonces, dentro del tercer paso de prescripción razonada efectivamente están esos cuatro tratamientos que deben elegirse cada uno de acuerdo a su efectividad y seguridad. Y dentro de ese tratamiento P está el tratamiento farmacológico que se abre a otros cinco pasos que es para elegir el medicamento P, ¿no? El cuarto paso ya es, cuando ya definí mi tratamiento, o sea, cualquiera de los cuatro, iniciar el tratamiento que sea con, que generalmente, perdón, es con una receta médica escribiéndola, pero también puede ser bien iniciar tratamiento cuando están en hospitalización, ¿no? O a cargo de pacientes hospitalizados, escribir la terapéutica, ¿no? Eso también, lo único que cambia en algunos casos es que en una receta se pone cantidad para que la farmacia dispense, en algunas recetas en hospitalización, también lo que se llama dosis unitaria, se pone cantidad por día. Y el quinto paso, que es un tema ya más comunicativo, que es dar información, instrucciones, advertencias de acuerdo del tratamiento que estamos indicando. Y el último, el sexto paso es supervisar con un control en X tiempo para ver, por un lado, la evolución del caso de la enfermedad del paciente y para decidir si continúa el tratamiento o se suspende, ¿no? O si ya completó los días que debe recibir. Y un repaso breve de las patologías frecuentes, en este caso una tensión ambulatoria, ¿no? No solamente porque esto es lo que vamos a ver, o lo que, perdón, ustedes van a ver saliendo de la universidad. Van a manejar pacientes ambulatorios, la mayoría que se pueda quedar en Lima, en Perú, van a tener que ser serum. Y en el serum van a ser posta y centro de salud, ¿no? Y eso es la tensión primaria. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos infecciones respiratorias agudas de lejos a la cabeza. Nuevamente, esto es solamente patologías médicas. Según infecciones intestinales, virales o bacterianas, gastritis, reflujo, infecciones urinarias, dorsumbalgia, sí, problemas de obesidad, nutrición y anemia nutricional, ¿no? Entonces, comenzamos la primera conferencia con una, no todas, una de las infecciones respiratorias agudas que requiere un diagnóstico no tan, digamos, yo lo llamaría facilista, ¿no? Es decir, hay actuales infecciones, no, la mayoría de infecciones son virales y a todos les doy paracetamol y agua, ¿no? No es tan fácil la medicina, ¿no? Tengo que aplicar conocimientos, tengo que aplicar anamnesis para definir, y examen físico, para definir si el paciente puede tener riesgo de tener una infección por estretococopiógeno. ¿Por qué? Por lo que ya conversamos la semana pasada, es que las complicaciones que pueda traer esta enfermedad, a diferencia de una infección viral, ¿no? Que trae molestias y síntomas, etcétera, pero no trae la mayoría de veces complicaciones en la mayoría de población, ¿no? Obviamente una influenza se puede dar neumonía en personas, en grupos etarios extremos, ¿no? En niños menores o en adultos mayores, pero en la mayoría de casos una infección viral respiratoria no produce complicaciones, pero un estretococopiógeno sí, entonces debemos aplicar en todos los casos de dolor de garganta los criterios centros, y de acuerdo a eso, yo establecer mi probabilidad pre-test, ¿no? Para decidir uso o no uso de antibióticos, ¿no? Porque los dos van a usar sintomáticos, ¿no? O sea, en las infecciones virales, o sea, en las infecciones bacterianas, sí tienen que manejar los síntomas. Entonces, ahora vamos a ver, de acuerdo a esta misma tabla, un caso de diarrea aguda infecciosa y un caso de dorsalgia, ¿no? Entonces, comenzamos por la diarrea aguda infecciosa. Entonces, para eso, como la vez pasada, nos vamos a basar en el pre-test que le hemos puesto. Bueno, este es el promedio de las respuestas de las 30 personas que han respondido. El rango está, ha subido el promedio, el primer pre-test tuvo un promedio más bajo. Pero vamos a ver la resolución de cada pregunta en adelante. Es un varón de 25 años sin antecedentes importantes. Dos días tiene diarrea semilíquida con moco y sin sangre, ¿no? Otras características, y aprovecho el caso, que no se toman en cuenta es, en amnesis, es la tercera línea, ¿no? Muchas veces se toma moco sangre y la consistencia, pero importa bastante el número de cámaras. Acá no hemos puesto volumen aproximado, pero también se debe saber el tema del volumen, ¿no? No es igual tener diarreas de poco volumen que tener diarreas de alto flujo. La mayoría, y ya lo vamos a ver en la discusión de las respuestas, una característica indica una etiología y la otra, otro tipo de etiología. Y otra cosa que no se pregunta generalmente es el pujo y tenesmo. Nuevamente, ¿no? El pujo y tenesmo se asocian, rectal hablo, en caso de diarrea, se asocian a un tipo de diarrea que no es generalmente del tipo viral, ¿no? Además, se asocia a cólicos intensos, mesohipogastro y a fiebre. También, nuevamente recalco, los negativos importantes en este caso no es relevante para una clasificación o aplicación de criterios, pero también deben colocarse, ¿no? En este caso no hay vómitos. Generalmente una intoxicación alimentaria simple o por toxinas, perdón, se asocia a vómitos, ¿no? Pero hay hiporexia, bueno, una infección en general produce disminución de apetitos, ¿no? Pero hay el dato, ojo, ¿no? Que este paciente ya, o este paciente ya había recibido un tratamiento, probablemente a una posta o un centro de salud y le dieron tratamiento clásico, ¿no? Ah, esto de recién inicia, quizás no preguntaron todas las características que tenía la diabetes, le dieron simplemente hidratación oral y paracetamol. Pero la paciente no mejora, o el paciente no mejora, ¿no? Realiza emergencia, se cuantifica la fiebre, hay distensión abdominal, ríos incrementados, no hay peritonismo y la última diarnea fue a decir una hora, igual de poco volumen, con mocos, sin sangre y con pujo, tenesmo y la fiebre, ¿no? Entonces, y el resto no es contributor. Entonces, en base a este caso, vamos a hacer el proceso de selección de un medicamento P. Pero, nuevamente, para elegir un medicamento P, debemos especificar el problema del paciente lo más, valga la redundancia, específico posible. O sea, si yo pongo solamente EDA o pongo diarrea aguda, puede ser cualquier cosa. Entonces, yo debo especificar qué tipo de diarrea tiene y eso tiene una adquisición diagnóstica en base a los síntomas y signos y características también de la diarrea. Ni siquiera me estoy yendo a exámenes auxiliares. Y de acuerdo al diagnóstico, yo debo plantear objetivos terapeutas, ¿no? ¿Qué es el que desea conseguir con el tratamiento? De acuerdo a eso, yo después de plantear mis objetivos, ya elijo un inventario de grupos de fármacos efectivos. Y después de elegir mi grupo de fármacos, elijo los fármacos dentro de ese grupo, de acuerdo a los específicos, uno de ellos, bueno, ahí puede ser que haya un grupo que solamente tenga un fármaco, ¿no? Ahí ya no hay que elegir. Si elijo el grupo, ya ahí queda, ¿no? Pero, por ejemplo, en antibióticos hay grupos de tratamiento, ¿no? A grandes rasgos, cefaloporinas, sulfas, etcétera, ¿no? Entonces, si yo elijo, de acuerdo a mis criterios de perfil farmacológico, eficacia, seguridad, conveniencia y costo, un medicamento de ese grupo, ya yo detengo mi medicamento. Pero no debe ser solo uno. Deberían quedarse, sí en orden de prioridad, efectivamente, con unos dos o tres, ¿no? Porque puede haber el caso que el paciente sea alérgico, que no haya ese medicamento en el lugar donde están, etcétera, etcétera. Entonces, cuando terminen todo este proceso, no solamente se queden con uno, sino con unos tres, pero sí en orden de prioridad. Entonces, ahora sí vamos a aplicarlo. Entonces, como les decía, en este caso, tenemos que definir primero el problema. Pero si nos quedamos solamente con diarrea aguda, acá podemos dar tratamiento para muchas cosas o dejar de dar tratamiento para otras cosas. Entonces, esta es una revisión en adultos del tema de diarrea aguda del 2014. Pero esto no va a cambiar. No van a haber estudios doble ciego controlados para cambiar esto que es simplemente que ya ha estado estudiado. Quizá lo que cambia es la resistencia antibiótica de los gérmenes. Los gérmenes que están acá son los que producen esto. Entonces, a grandes rasgos, la diarrea aguda se define en dos tipos. No inflamatoria y diarrea inflamatoria. Y las características son totalmente distintas. Por ejemplo, para la etiología, la diarrea no inflamatoria es viral. Muy raramente, pero también ocurre. Puede ser bacteriana o por parásitos. Sobre todo ya arde. Y la diarrea no inflamatoria generalmente es por una bacteria. Casi siempre es por una bacteria. Sea productora de toxinas o sea invasiva. La fisiopatología generalmente en la diarrea no inflamatoria es aumento de la secreción intestinal. Es un mecanismo de defensa al final. El organismo que quiere hacer es eliminar los gérmenes que están colonizando el tracto intestinal. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la secreción intestinal. Pero no hay disrupción significativa de la mucosa intestinal. Pero en la diarrea inflamatoria es lo contrario. Produce la bacteria X que está infectando al paciente disrupción de la integridad de la mucosa intestinal. Y esto después en la evolución puede llevar a invasión tisular o destrucción inclusive. Antes que no hubiera tanta disponibilidad de antibióticos se veía tifoidea que producían perforación intestinal. Entonces causa esto. En una diarrea inflamatoria. Y esto es grave. Esto produce sepsis y puede producir complicaciones graves como perforación intestinal. ¿Y cómo sabemos cuál es una y la otra? Lo mismo. Lo que siempre repito. Historia clínica. Que implican amnesis y examen físico. Entonces en una diarrea no inflamatoria generalmente hay náuseas, vómitos. Si hay cólicos abdominales. La diarrea es de gran volumen. No hay sangre abundante, totalmente líquida. Hay náuseas y vómitos. Probablemente sea por una diarrea no inflamatoria. Pero si el paciente tiene fiebre, dolor abdominal intenso, tenesmo rectal, las heces son o las diarrea son de poco volumen y sobre todo si hay sangre en las heces macroscópicamente, es una diarrea inflamatoria. Esto no es una diarrea no inflamatoria. Por lo tanto, lo más probable, nuevamente hablamos de probabilidad pre-test, eso lo tienen que tener grabado siempre, sería una bacteria, sea invasiva o sea por toxina. ¿Cuáles son los gérmenes comunes que producen diarrea no inflamatoria? Rotavirus, norovirus y algunas bacterias, como ya se mencionó, estafilogocoauri, el cólera también produce una diarrea no inflamatoria. ¿Qué gérmenes producen diarrea no inflamatoria? Salmones, ashigela, campilovac, etc. Y la mayoría de coli, sobre todo la interinvasiva. Entonces, esto es fácil, bueno, si es que esto demora, obviamente, tienen que preguntarle al paciente, tienen que ser muy exhaustivos en la entrevista de su paciente para determinar estas características. Y si tienen varias de estas características, entonces deben dirigir, o su probabilidad pre-test debe ser más para uno. Yo no estoy inventando nada. Acá está la evidencia que describe un tipo y lo otro. Ahora, lo más raro es que sea lo contrario. Siempre en medicina sí, siempre no hay nada, 0% ni 100%. Definitivamente se trata de una diarrea aguda, pero no solo diarrea aguda, sino una diarrea aguda inflamatoria. Pero, me pregunto, o hago preguntas, ¿Es de causa infecciosa, viral, bacteriana, requiere antibióticos? ¿Cómo definimos esto? Entonces, para eso, volvemos a esto. Y esto debe ustedes basar toda su carrera en general. Algunos lo podemos hacer todo de forma clínica, pero en algunos casos vamos a tener que usar exámenes auxiliares. Tenemos que trabajar con probabilidades. Nuestro trabajo es definir probabilidades. Primero pre-test y después post-test. A veces la probabilidad pre-test es la única probabilidad porque no existe un test diagnóstico que yo pueda hacer en la patología y me tengo que guiar con eso y trabajar con eso. Pero, si yo tengo un test o decido usar algún test diagnóstico o examen de ayuda diagnóstica, tengo que saber sus características de sensibilidad, especificidad, etcétera, que vamos a repasar más adelante, para yo definir una probabilidad post-test. La probabilidad va igual de 0% a 100%. Obviamente, mientras mi probabilidad pre-test o post-test esté más cercana al 0%, yo puedo permitirme descartar el diagnóstico. Y si mi probabilidad pre-test o post-test está más cercana al 100%, yo puedo, digamos, confirmar o afirmar que un paciente puede tener tal o cual diagnóstico. Y si yo estoy en medio, necesito hacer algo para irme para un lado, para la izquierda, descartar el diagnóstico, o para irme para el otro lado, para confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Esto no es que debe ocurrir en 3, 4, 5 días. Esto debe ocurrir lo más pronto posible en que yo estoy enfrente a un paciente. Y mientras más grave sea el caso, mucho más rápido todavía. Hablo de situaciones de emergencia, de shock trauma, de UCI, etcétera. Esta división de la bibliografía no es un tema exacto, no es que acá sea 30% o 20%, es menos. Entonces, en la charla pasada hablamos de qué porcentajes estarían acá. Hablamos de arbitrariamente, no sé si alguien habrá revisado alguna bibliografía adicional. A grandes rasgos, mientras una probabilidad post-test menor de 10% me permite, de alguna forma, poder descartar el diagnóstico en un paciente que no está grave y observar o no dar tratamiento para la patología que yo estaba pensando. Pero, si la probabilidad post-test, dependiendo de la gravedad, es mayor del 50%, si es muy severa la enfermedad, yo tengo que, es una probabilidad alta, relativamente alta, para un paciente que se puede morir. Entonces, yo tengo que iniciar un tratamiento, una terapia. Entonces, quizás si el paciente pueda estar, digamos, con una gravedad enfermedad más leve, puede esperar algo, yo puedo observarlo, puedo quizás permitirme una probabilidad post-test un poco mayor. Pero, si yo estoy con una probabilidad post-test de 20%, de 30%, 40%, no es que yo pueda descartar completamente la enfermedad o confirmarlo. Entonces, en base a esto, vamos a revisar las respuestas del pre-test. Entonces, les pregunté por un tema de repasar de conocimientos, ¿cuáles son los germes? Ojos, les salté en conjunto, son los más frecuentes que producen diarrea u infecciosa en niños en menores de 2 años. Esto es lo que nos dicen clásicamente en la universidad. Y es cierto, en parte, que la diarrea en general más frecuente en niños menores de 2 años es viral. Pero, yo también tenía ese concepto hasta que hice la revisión y encontré ese artículo del 2015. Si sumamos, si sumamos porcentajes es otra cosa. Acá, como ven, las respuestas correctas no es norovirus, norotavirus, es bacterias enteropatógenas. ¿Y por qué? Ah, bueno, la otra pregunta es, y acá sí, como alguien me mencionó, debía haber especificado en niños de qué edad, ¿no? Obviamente, niños menores de 2 años es una patología y en niños cercanos, adultos, adolescentes, etcétera, es otra, ¿no? Es cierto, ¿no? En este caso vamos a decir niños menores de 2 años. Entonces, igual acá la respuesta correcta no es Shigella y no es E. coli enterotoxigénica. Se lo voy a mostrar con la bibliografía que encontré sobre esto. Entonces, este es un artículo de la revista de la sociedad, perdón, del INS, publicado en el 2015, pero en realidad es un compilado de dos estudios del 2009. Acá hay dos estudios, uno es en menores de un año y otro es, ojo, en niños de 1 a 2 años, ¿no? Entonces, acá estamos abarcando las dos poblaciones en niños menores de 2 años, ¿no? Y suman más de 1.500 niños, pacientes, ¿no? Creo que es una muestra adecuada como para poder no generalizar, ¿no? Pero es lo que tenemos, es la bibliografía estadística y la epidemiología que tenemos. Entonces, acá ven una serie de bacterias y virus y sus porcentajes, ¿no? Acá hay bacterias, acá está rotavirus, adenovirus y norovirus. Si vemos niños menores de 1 año, efectivamente, tiene un porcentaje alto, pero no es el mayor. El mayor en niños menores de 1 año es el capilobacter, al menos en esta serie. Y sí, ahí nomás está rotavirus está de 34%, pero, ¿cuánto es el porcentaje de E. colis? ¿no? Si sumamos, en menores de 1 año, el virus son 34.6%, campilobacter 18.6%, y el E. coli, en todas sus variedades, suman 31%. Y en niños de 1 a 2 años, sí, los virus aumentan más, a 42%, el campilobacter baja un poco, a 10%, la chiguela aumenta, pero no es la más, no es la más, no es la más prevalente, a 6%, y la E. coli en conjunto se mantiene. Pero si hacemos las sumas, todas estas son las bacterias, y esto es virus, el porcentaje en niños menores de 1 año, ojo, probabilidad, esto se llama probabilidad. Entonces, yo no puedo decir, o no debo decir que un paciente tiene solamente probabilidad de tener campilobacter si la diabetes es inflamatoria, o solamente puede tener E. coli enteroinvasiva. Al final, lo único que yo puedo decir es que es bacteriana. Para el metido menor de un año, ¿cuál es el germen más probable? Son bacterias, casi 50% en conjunto, nuevamente. Y en niños de 1 a 2 años, la suma también sale 48%, sí por ahí cercana, pero no es que el 95% de niños con diarrea son virus, y por lo tanto no necesitaría antibióticos, no es así, no es así. Ahora, un paciente que tiene diarrea inflamatoria se puede curar espontáneamente también, ¿no? Pero, igualito que el esteroticoico piógenesis amigdalitis, también se puede curar sin antibióticos, pero lo expongo o expongo al paciente a muchas complicaciones. Acá en diarrea aguda también, si la diarrea aguda es inflamatoria, yo no le puedo dar, o no le debo dar solamente agua y paracetamol. Tengo que definir si esto es, yo no puedo con 42% de virus decir que esto es viral, o con 48% de que esto no es bacteriano. Entonces, mi probabilidad pre-test es mucho más alta de lo que podemos pensar. Un estudio donde decían que era Campylobacter y a menos de dos años era Shigella. Bueno, podría ser esos estudios quizá que no están a disponibilidad en la web. Y este artículo es de la doctora Ochoa también, pero como les dije es del 2009. Quizá ya tenga una estadística que todavía no he publicado o no está nuevamente de disponibilidad, pero si juntamos, eso es lo que quiero que entiendan y esto es un tema de probabilidades. El tema en infecciones en general, no es que yo pueda afirmar antes de tener un cultivo idealmente que esto es solamente por Campylobacter, que esto es solamente por Rotavirus, que esto es solamente por Norovirus. Entonces, tengo que ir primero a grandes rasgos, no de frente de, ah, la causa más frecuente es una bacteria, sino debo ir primero del síndrome grande. ¿Esto es diarrea inflamatoria o es no inflamatoria? Entonces, de acuerdo a eso, es inflamatoria, entonces, si es inflamatoria, lo más probable es que sea una bacteria, no es que sea, no es que más probable es que sea un virus. Entonces, de esas bacterias, ¿cuál es la más probable? De acuerdo a, no he revisado, porque si no, la discusión la vamos a alargar mucho, no he, no he buscado adultos, perdón, niños mayores de dos años, tampoco adolescentes, ni adultos. ¿Cómo adquirimos los adultos una infección intestinal bacteriana? Abro el chat. ¿Cómo la bacteria ingresa al intestino? Lo digo, contaminación fecal, ya claro, pero ¿cómo? Claro, porque la bacteria está en las heces, ¿no? Entonces, ¿de qué forma llega esa bacteria de las heces a nuestro intestino? Rodrigo ya dice, contaminación de agua y alimentos, claro, ¿no? Si no lavamos y o hervimos el agua, adecuadamente quedan ahí coliformes y ahí nos contaminamos. Pridis dice, exacto, también, no solamente es la contaminación del alimento, sino de las manos, también, ¿no? Entonces, la contaminación es mano-boca, ¿no? O sea, que también puede ser una autocontaminación, ¿no? O sea, no nos limpiamos a alguien o un niño o estamos en contacto con un paciente que a veces se hacen en su cama, etcétera, etcétera, y no nos lavamos las manos y por ahí no hay tiempo para almorzar, nos compramos una galleta, etcétera, etcétera, y agarramos con esa mano la galleta y ya estamos introduciendo ese germen a nuestra boca y por lo tanto a nuestro intestino. La mayoría de veces no vamos a hacer enfermedad porque tenemos un mecanismo de defensa, tenemos anticuerpos, etcétera, etcétera, que quizá por ahí nos pueden dar una diarrea, pero no, quizá no hagas la inflexión activa, ¿no? Y no necesitas un tratamiento. Pero llegan así, ¿no? Llegan así, pero es por culpa o responsabilidad, no hablemos de culpa, un tema de responsabilidad y de descuido personal, ¿no? Porque nosotros somos capaces de decidir qué alimentos ingerimos y cómo los ingerimos. Pero yo les pregunto, ¿cómo adquiere una infección intestinal un niño de un año de un año de un año de edad? Igual que nosotros. Rodrigo dice de las manos de su mamá. José Carlos dice de otros niños, sí, pero es de un año de edad, ¿no? ¿Dónde están los niños de un año de edad? En su casa, Algunos sí caminan, empiezan a gatear, ¿no? Antes de los nueve meses, ¿no? Pablo dice, exacto, claro, metiéndose los objetos a la boca, los dedos a la boca, tocan el suelo, la mano a la boca, ya, pero están en su casa. ¿De qué estábamos hablando en contaminación? Es fecal oral, ¿no? ¿Quién tiene contacto? Generalmente los niños no es que lleguen, y ojo, ¿no? Estamos hablando de un niño que no tiene contacto más que con sus padres o quizá alguien que la pueda cuidar. Si estamos hablando de gérmenes enteropatógenos, lo más lógico, no haber hecho esta revisión porque a mí me parece lógico, si estos enteropatógenos sea chinguela, campilobacter, esto es por contaminación, ¿no? Contaminación de los adultos, ¿no? Quienes tenemos infección intestinal somos los adultos. Entonces, así como contagiamos a otras personas y esas personas nos contagian y viceversa, quienes traen esos gérmenes a la casa y al niño que está en una cuna es los padres o los cuidadores, exacto, ¿no? Y entonces, como Rodrigo dice, sea al prepararle la fórmula, sea al agarrarlo, sea al de alguna forma tocar algo que el niño tenga contacto con su boca, siquiera la mano, entonces el niño se lo mete a la boca y se va a contaminar y se va a contagiar, entonces de ahí hace la infección, ¿no? Estos gérmenes probablemente mientras más crezcan los niños, más adultos sean, son probablemente también gérmenes que tienen los adultos, ¿no? Entonces, eso también tienen que, ya para cerrar este tema del contagio, decirle a los padres, que ellos también guarden un tema de, porque a veces se quedan solamente, ah, ya le doy hidratación para el cetamol o antibióticos y amerita, pero es un tema también de higiene, de higiene de manos de los padres, de los cuidadores y higiene de los lugares alrededor del niño, ¿no? Ok, entonces si partimos con estos porcentajes, probabilidades en este caso, lo más probable según la anamnesis, no podemos, yo no podría poner un porcentaje exacto al caso, ¿no? Pero diría yo que un 70, 80 por ciento de que sea una diarrea no inflamatoria, perdón, una diarrea inflamatoria y dentro de la diarrea inflamatoria, las bacterias, perdón, aún en menor de dos años, las bacterias son casi 50 por ciento en conjunto, entonces la probabilidad pre-test de tener en una diarrea inflamatoria una bacteria es alta, entonces este sería el porcentaje con el que yo podría partir a elegir algún test diagnóstico, obviamente con un 50 por ciento yo puedo decir si tiene o no tiene, porque estoy en el medio, estoy en el medio, no es que yo pueda decir ah, esto es virus y no es citatibiótico o esto es bacteria con 50 por ciento, entonces tengo que usar algún test diagnóstico y para repasar esto y perdón, aprovechando eso vamos a repasar algunas características de los test diagnósticos, ¿no? Principalmente la mayoría creo que conocía y creo que ya ha interiorizado mejor porque las respuestas son la mayoría correctas a estas preguntas en el pre-test, los términos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Grandes rasgos, esto es el ejemplo del test directo del estertococopiógeno, ¿no? Pero se aplica igual acá es test X y acá es estándar X, ¿no? Que generalmente en infecciones son cultivos. Acá el test positivo y el cultivo positivo son los verdaderos positivos y si el cultivo es negativo y el test positivo son los falsos positivos y viceversa, ¿no? Si el test es negativo y el cultivo es positivo son falsos negativos y si el cultivo es negativo y el test es negativo son los verdaderos negativos. Y en cuanto a esto se saca el valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Y con estos valores si alguno ya revisó es lo que se saca el likely hurraytio. El likely hurraytio es esta fórmula simple. Si yo tengo estos valores lo único que tengo que hacer es una división. Pero si encuentro bibliografía que ya me lo dan comidito y aplico nomás el porcentaje, perdón, el valor. Y en realidad ¿qué es lo que significa? Un likely hurraytio positivo para que entiendan mejor el concepto de la bioconferencia anterior y la que vamos a usar ahora y los casos que vamos a usar ahora es lo que me permite diagnosticar, ¿no? O decir que este paciente tiene la enfermedad a ciencia cierta a grandes rasgos, ¿no? Es una relación. Es la relación entre verdaderos positivos y la relación entre falsos positivos. Mientras esta relación sea muy alta más de 10 se refiere si pasa de 10, 20, 30 es mejor quiere decir que yo voy a estar más cercano al diagnóstico verdadero y lo contrario, ¿no? El likely hurraytio negativo es la relación inversa de los falsos negativos versus los verdaderos negativos, ¿no? Que quiere decir que mientras menos falsos negativos tenga y más falsos y más verdaderos negativos tenga yo puedo descartar con mayor tranquilidad una patología. Estamos hablando de test, ¿no? Y acá se dice mientras más bajo sea, ¿no? Menos de 0.1 si es una centésima, una milésima es mejor. ¿Por qué? Porque este valor va a ser mucho más alto los verdaderos negativos, ¿no? Esto es lo que interesa de un test. Los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. ¿Y cómo uso los likely hurraytio con el nomorama de FAD? ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es eso. Pero necesito valores. Entonces, esto es una estadística, no hay estadísticas, bueno, hasta la revisión que hice hasta el año pasado de de este tema en el Perú, ¿no? Estadísticas de qué. Primero, lo que nos enseña, ¿no? Y en la OMS también se establece, ¿no? Que clasificar las temas de infección intestinal de acuerdo a síndromes. Y el síndrome más conocido es la disentería, ¿no? Y la disentería es, la definición es sangre, ¿no? En este estudio incluyeron más de 1.300 niños entre 1 y casi 3 años y lo que quisieron fue identificar la shiguela en un caso de disentería, que era el hallazgo de sangre macroscópica. Entonces, ¿cuál era la sensibilidad de yo establecer si el paciente venía con sangre macroscópica en la diarrea, ¿cuál era el porcentaje que tuviera infección por shiguela? Y estos fueron los valores, ¿no? Una sensibilidad de 11% de tener shiguela si había sangre en la S, una especificidad si alta de 94%, un valor predictivo positivo bajo y un valor predictivo negativo alto. Y estos, como ya vieron, pueden hacer las sumas, restas y divisiones, sale un lightly correcto positivo de 1.85 y un lightly correcto negativo casi de 1. Y esto lo tengo que llevar al nomograma de FADAN. Ah, pero antes les pregunté, ¿no? En base a este estudio, primero, no, esto es sensibilidad 11%, ¿qué quiere decir? Que 11% de niños que tienen sangre visible en S pueden pueden tener infección. Pero, también puede significar lo contrario, ¿no? Un falso negativo. Que 89% de niños con diarrea pueden tener infección, pero no puede, o sea, no necesariamente van a tener sangre visible en S. ¿qué quiero decir con esto? Que solamente si ustedes le preguntan a un paciente si tiene sangre, ustedes no pueden o no deben simplemente decir, ah, esto no es por una bacteria, no es por una bacteria invasiva. Obviamente, la sangre de una diarrea inflamatoria es por invasión de la mucosa intestinal, ¿no? Entonces, sangre macroscópica no tiene mucha sensibilidad, pero vayamos a aplicar la nomograma de FADAN. Entonces, si la probelía pretés, si se acuerdan los valores de tener en un niño menor de dos años infección por Shigella, es 6%, estamos acá, por estadísticas y microbiología y estudios epidemiológicos, si yo le aplico el A.L. Jureito positivo de 1.85, que está por acá, el porcentaje me sube a 11%. No es mucho, Apenas paso un poco el límite. Entonces, yo puedo confirmar el diagnóstico y por lo tanto, obviamente, de infección por Shigella y por lo tanto doy antibiótico, pero esto no es lo más preocupante, ¿no? Como les dije, la mayoría de infecciones bacterianas pueden ser, pueden curarse sin antibióticos. Pero lo más preocupante es esto, si yo, sí, perdón, si el paciente no tiene sangre en las heces, eso me sale un lágrigo negativo de 0.95, casi 1, me sale un 6% igual de tener infección por Shigella, o sea, no se mueve nada, no me ha ayudado en nada. Entonces, con esto descarto el diagnóstico necesariamente si no he bajado nada del porcentaje y por lo tanto no doy antibiótico. Entonces, no es muy útil solamente el hallazgo de sangre o no, obviamente si es, si tengo el hallazgo de sangre, sí es, sí puedo yo, este, el porcentaje aumenta y ojo, como les dije antes y eso lo vamos a ver más adelante, vamos a aplicar otro, otro, otro nomograma de FADAM, si el porcentaje es mayor por acá 50, el porcentaje es mayor, ¿no? Entonces, pero lo más preocupante cuando ustedes usan un test es que descarten la enfermedad y el paciente la tenga realmente. Esto ya es otro estudio del clinical facial disease, es un poco antiguo, pero acá estudian ya tema microscópico. Entonces, son varios estudios y acá no es sangre macroscópica, sino hallazgo de sangre oculta en las heces, cualquier valor y hallazgo de lococitos, que se usa bastante creo que en pediatría reacción inflamatoria, ¿no? Y acá lo definen como más de 5 células por campo. ¿Cuánto de sensibilidad tiene esto? Sorprendentemente no es tan alta también, ¿no? La sensibilidad es un poco versus 11% a 44%, pero no es tan alta. La especificidad baja al contrario, ¿no? no es 70%, 80%, pero para aplicar el homograma de FAN debemos usar el elijoncleitio. Y para sangre oculta, 1,57 y 0,80 es casi igual que sangre macroscópica. Pero lo que, esto generalmente no se usa mucho, ¿no? Un TB no en S es para infección intestinal. Lo que sí se usa es el reacción inflamatoria. Y la reacción inflamatoria sí sube un poco, tiene casi 3 del elijoncleitio positivo, pero el elijoncleitio negativo es 0,6. ¿Y qué quiere decir esto? A ver, a ver, esta es la pregunta relacionada a esto, ¿no? Acá yo les cambié el porcentaje, le pude ser 0,49, porque si es 0,50 puede ser cualquiera de las dos cosas. Pueden haber dos respuestas. Entonces, ¿qué quiere decir tener una sensibilidad de la reacción inflamatoria en S de 49% y una especificidad de 83%? La mayoría respondió bien, ¿no? Acá hay la respuesta correcta, perdón, es 51% de niños con diarrea pueden tener infección sin tener lococitos en S, o sea, lo que se llama falsos negativos. Nuevamente, ¿no? solamente con el hallazgo de, o mejor dicho, un niño que viene con diarreas más aún y peor inflamatorias y yo le hago una reacción inflamatoria y me sale negativo, yo no puedo, debo simplemente decirle a esa mamá o a ese niño dependiendo de su edad decirle, oye, tú no tienes infección entonces, y no le doy antibióticos, ¿no? sobre todo si tiene otros hallazgos, fiebre, pujo, tenesmo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es simplemente ver exámenes, sino es analizarlos, me refiero a ver exámenes con positivo o negativo, es analizarlos y para analizar tengo que saber esta información. Ningún examen que ustedes pidan va a tener 100% de especificidad y 100% de sensibilidad como para que ustedes puedan decir, sí, con esto confirmo completamente o con esto descarto completamente. Entonces, apliquemos el nomograma de Fagan, pero ya para una probabilidad más alta que es una diarrea bacteriana. Ojo, ¿no? Acá en la estadística es, perdón, el estudio es de una gastroenteritis bacteriana inflamatoria, ya no es general solamente de una diarrea aguda infecciosa o una diarrea X, ¿no? Es un caso de una diarrea aguda bacteriana inflamatoria, ¿cuál? Que viene con poco volumen, que viene con cólico, que viene con fiebre, que viene con pujo, tenesmo, ¿qué probabilidad tiene este paciente de tener una infección bacteriana? Ya lo definimos. ¿Cuánto es la probabilidad de tener una infección bacteriana? Bueno, de acuerdo a las estadísticas que hemos revisado hace un rato, casi 50%, pero aplicando el I-Li-Hurrateo positivo y negativo esto sube si es positivo a un poco más de 52%, no me mueve mucho, ¿no? Antes de yo pedirle la reacción inflamatoria, no sabía o no tenía la posibilidad o la probabilidad de saber que tenía una diarrea bacteriana, por lo tanto, no le doy antibiótico o sí le doy, pero como les dije hace un rato y voy a repetir cada cierto tiempo acá es lo más grave, ¿no? Si esta prueba sale negativa, ¿no? Si la sangre oculta en S sale negativa, el I-Li-Hurrateo me baja 40%, perdón, el I-Li-Hurrateo negativo es 0.78, la probabilidad post-test me baja 40%. Con esto yo puedo decir que el paciente no tiene diarrea inflamatoria por bacterias, por lo tanto, no ve antibiótico, pero por lo que ustedes más usan, leucocitos en S, ¿no? Reacción inflamatoria. Nuevamente, si tengo una probabilidad pre-test de tener una diarrea bacteriana, ojo, bacteriana incluye todas las bacterias, sea Campylobacter, Shigella, Salmonella, las E. coli por las características de la diarrea. La probabilidad, perdón, el I-Li-Hurrateo positivo es 2.9 y el I-Li-Hurrateo negativo 0.16. Parto de acá, entonces, la probabilidad sí me sube bastante a 70%. Con esto creo que sí puedo confirmar el diagnóstico y por lo tanto doy antibiótico. Nuevamente, caso de diarrea inflamatoria bacteriana. Con leucocitos en ese es positivo. Pero les pregunto y vamos a ver con el I-Li-Hurrateo negativo. Si la probabilidad pretest es casi 50%, el I-Li-Hurrateo es 0.6, me llega a un 35% de probabilidad post-test. ¿Ustedes descartarían el diagnóstico de una infección bacteriana en un paciente que tiene diarrea inflamatoria? ¿Qué dirían? ¿Sí? ¿O no? Acá es solamente 50% y estamos hablando igual de probabilidades. Alguien puede decir sí, yo 35% lo observo, etcétera, etcétera. Pero existe bastante riesgo de que ocurra algo. ¿Qué puede ocurrir si yo a un paciente que tiene probabilidad post-test de 35% de cualquier enfermedad? Ya, no solamente hablemos de diarrea aguda inflamatoria. Entonces, ¿qué puede pasar si yo decido usar, no llego al 50%, no llego al 70% de confirmación de diagnóstico y yo le digo al paciente, mire, yo no tengo la certeza al 100% o al 70% que usted tiene una infección por bacteria, por lo tanto no le puedo yo le recomendar antibióticos. ¿Cuáles son las probabilidades? Y yo lo cito, vengas en dos días y para evaluar, ¿no? Evaluar si este amerita. ¿Alguien pregunta se puede repetir la prueba? A ver, la lailic correlation negativo y positivo no va a cambiar con los mismos valores. Entonces, me va a pasar lo mismo. Existe 50% de que me salga positivo y 50% de que me salga negativo, ¿no? Entonces, si sale positivo ya, ok, de acuerdo, ¿no? Yo confirmo el diagnóstico y le doy antibiótico, pero, efectivamente, Fridis dice algo muy cierto, que el paciente puede no regresar. Pablo también dice algo muy cierto. el paciente al no ver mejoría y paracetamol, el paciente sigue con fiebre, el paciente sigue con diarrea, con moco, no sé, con sangre, etcétera, etcétera, sigue con cólicos y va a ir a buscar otro médico o va a ir a la farmacia, que es lo peor todavía, y se va a automedicar. La mayoría de veces le van a un antibiótico que inclusive puede ser de dos formas, ¿no? O de muy amplio espectro que no recetaríamos nosotros o al contrario, que no tenga un espectro tan amplio y tiene resistencia antibiótica. Entonces, podríamos hacerle mucho más daño que beneficio. Depende mucho de la muestra, efectivamente. Si tú quieres repetir la prueba, tendrías que hacerle en el mismo momento. Entonces, si tú puedes hacer, repetir esa prueba o una diarrea en una hora, una nueva muestra, podría ser válido, pero no ni mucho tiempo después. Estamos partiendo de una probabilidad pre-test, no es obviamente si acá la probabilidad pre-test es más baja, 6%, y la probabilidad puede ser 10%, podrías ustedes quizá esperar o pedir una nueva prueba porque tiene mucha duda, pero si nuevamente volvemos al mismo escenario, diarrea inflamatoria, poco volumen, moco, íos, sangre, pujo, tenesmo, fiebre, cólicos intensos, lo más probable es que es una diarrea bacterial. A los padres tenemos que explicarle eso. Si aceptan otra muestra, le pueden pedir una hora a una, de acuerdo, y es un acuerdo y esperan para decidir el tratamiento de eso. Pero si les voy a salir negativos, yo no le descartaría con una probabilidad post-test 75% esto, ¿no? Y ahí es rejo beneficio, ¿no? También tiene que ver el estado clínico del paciente. Entonces, así como para confirmar completamente el diagnóstico en un paciente en shock, deshidratado completamente, o con hipotencia que está intolerando la vía oral, etcétera, solamente poner la hidratación quizá no sea la mejor conducta, ¿no? Tienen que tener todas esas características. Obviamente, en un niño es difícil saber si tiene pujo, tenesmo, pero sí pueden saber la información del volumen, sí pueden saber la información del moco y la sangre, porque la madre cambia los pañales del paciente, del niño, ¿no? avanzamos. Entonces, en resumen, les vuelvo a repetir el caso, es un paciente con diarrea aguda, adulto, semilíquida, con moco, sin sangre, varias cámaras por día, poco volumen, cólicos, pujo, tenesmo, fiebre, no mejora con hidratación. Y ese es otro dato también, ¿no? Generalmente una diarrea aguda no inflamatoria se autolimita efectivamente. Entonces, el paciente ya tiene dos días y más con el día que está viniendo y lo otro, ¿no? Le están dando a ustedes o ya le han dado un tratamiento, la conducta no es darle el mismo tratamiento porque ha fallado, ¿no? Entonces, eso también apoya a la probabilidad de que esto no sea una diarrea no bacteriana. Paula pregunta, ¿en qué casos sí me serviría pedir una reacción inflamatoria o sangre oculta? Ajá, muy buena pregunta. Solamente en el caso de que tú tengas una diarrea o como probabilidad pre-test clínicamente que tu diarrea sea de características no inflamatorias, ¿no? Si la diarrea del paciente viene con diarrea líquida pero hay fiebre no tiene pujo, no puede dar ese dato. Yo no tengo claro que el paciente tiene una diarrea inflamatoria y yo no puedo descartar, ojo, ¿no? Ya vieron en el cuadro que si bien la mayoría de las reas no inflamatorias son por virus, no nuevamente, no es el 100%. Entonces ahí mi probabilidad pre-test es más baja. Entonces ahí sí yo puedo usar el nomograma de FAN como para confirmar o descartar el diagnóstico, ¿no? Pero en el caso de una diarrea inflamatoria ahí sí mi probabilidad es mucho más alta de tener una bacteria más que un virus. La última diarrea fue antes de venir, se confirma la fiebre, hay dolor y distensión abdominal, no hay peritonismo. Entonces en ese caso ¿qué decidimos? Entonces les hice la pregunta ¿qué decide hacer? Acá he tomado igual también dos respuestas correctas, ¿no? Una es bueno, definitivamente la incorrecta, o sea, no deben hacerse un paciente en estas condiciones viene y ya y no ha mejorado con hidratación y paracetamol no le debo dar lo mismo. Entonces acá las posibilidades son dos, pero yo no debo esperar resultados de un cultivo para yo iniciar antibióticos en el contexto de un paciente en estado moderado de enfermedad que es esta alternativa que dice tomar coprocultivo y esperar resultados para iniciar antibióticos porque un cultivo siquiera el urocultivo dura tres a cinco días de que aparezca el resultado el paciente va a seguir con síntomas esos tres, cinco días y que hago solamente sintomáticos esto puede avanzar aún así sea una cistitis tomando el ejemplo de una infección urinaria esto puede ascender y subir a hacer una pelonefritis entonces yo le tengo que dar tomar el urocultivo tomando el ejemplo de infección urinaria e iniciar una terapia empírica ¿por qué? porque el paciente tiene disuria por la cura etcétera o sea es muy probable que tenga una cistitis pero efectivamente yo quiero saber cuál es el germe y sobre todo la sensibilidad le tomo un cultivo eso sí se debe hacer pero no esperar el resultado para yo iniciar antibiótico entonces por eso una de las respuestas correctas es esta ¿no? que es iniciar antibiótico coral luego de tomar la muestra de coprocultivo ¿por qué? porque eso ayuda efectivamente para para genes no solamente para definir la sensibilidad o la resistencia del germe que está infectando la paciente sino también para que nosotros hagamos tengamos desarrollemos ¿no? estudios epidemiológicos ¿por qué no se generan estudios epidemiológicos en el Perú? porque no se toman cultivos se inicia de frente antibióticos ahora ¿no? de frente ya al combo mero banco y el paciente obviamente la mayoría va a mejorar por ahora antes se usaba el combo ceftriaclinda pero eso ya no sirve a estas alturas ¿no? cuando yo comencé la residencia hace cuánto ya casi 15 años ¿no? ese era el combo máximo no el combo máximo era ceftacidima cipro y el combo estándar era la ceftaclinda ahora el combo clásico es mero banco y eso ¿en qué mundo ya estamos llegando? por eso es que están apareciendo super bugs entonces necesitamos estadísticas ¿para qué? para que yo decirle a ese médico que quiere iniciar mero banco oye mira mi estadística de mi hospital dice que la infección de una neumonía intrahospitalaria es por esto más probable y la sensibilidad es esta entonces no tiene ningún sentido que tú inicies mero banco porque lo que estás haciendo es generar resistencia antibiótica y la otra respuesta correcta es iniciar antibióticos sin pedir o esperar análisis ¿por qué? por lo que se mencionó antes uno porque yo ya sé que germen es lo más probable eso es una bacteria y un germen X en términos de de frecuencia dependiendo del hospital del estudio que use etcétera pero que el tratamiento es un perdón es una bacteria invasiva y el tratamiento son antibióticos ¿para qué? para evitar que esto avance y evitar que se complique entonces pero si pueden tener una muestra de coprocultivo antes perfecto ¿no? igual con un 90% ya usemos ese número con un 90% de que una diarrea inflamatoria sea por virus yo no puedo afirmar que esto no puede ser por bacterias entonces ahí sí me va a hacer y es más o menos lo que quise decir hace un rato con la pregunta anterior es que ahí sí puedo usar un test diagnóstico si yo arbitrariamente pongo un 10% que es un caso de diarrea no inflamatoria probabilidad pre-test entonces sí necesito un test diagnóstico que puede ser más útil sería la reacción inflamatoria entonces si es positivo entonces hay una invasión y hay una invasión de mucosa intestinal que los virus no hacen eso entonces por más que las características sean líquidas etc etc y nos diga clínicamente o nos sugiera clínicamente que la diarrea es no inflamatoria pero estoy hallando una reacción inflamatoria leucocitos en las heces entonces microscópicamente hay un daño entonces por más que la diarrea sea vacuosa hay hay este inflamación hay leucocitos en las heces por lo tanto esta es una la probabilidad post-test de tener una diarrea bacteriana aumenta si es reacción inflamatoria positiva sí por riesgo o beneficio la probabilidad post-test no lo he calculado pero probablemente salga 30 o 40% entonces comienzo acá de 10% y me sale acá sube a casi 25% entonces como para descartar una reacción inflamatoria positiva y decir que no hay antibióticos es un porcentaje un poco alto entonces tendrían una evidencia de que esta diarrea es inflamatoria por el lado de la reacción inflamatoria entonces ya no se trataría de un virus por un virus no produce invasión de mucosa intestinal y si no mejora con antibióticos busca parásitos y una posibilidad es amebiasis pero es muy raro yo hace tiempo que no veo una amebiasis intestinal ni en consultorio ni en hospitalización entonces lo que deben usar es un antibiótico entonces avanzamos en el proceso de selección de medicamento P ya tenemos el problema y ahora hay que especificar el tratamiento perdón los objetivos entonces si tenemos que casi 50% de probabilidad pre-test es es una posibilidad de infección bacteriana ¿cuáles serían los objetivos terapéuticos? entonces habrán deslagos si solamente para el tema de la infección es acortar el curso de la enfermedad la de dedicar el germen y evitar el contagio y prevenir las complicaciones estos son los cuatro grupos en los que ustedes deben iniciar una terapia empírica de antibióticos no pardo tiempo en pedir exámenes auxiliares porque estos pacientes se pueden complicar muy rápido entonces les pregunté ¿cuál es el antibiótico de elección para ustedes en caso de que ya definan iniciar antibióticos en un paciente? y hubo una respuesta variada la mayoría escogió ciprofloxacino de ahí sigue a citro uno fue sincero decía no sé y hay uno que ha dicho que son autolimitadas la pregunta es diarrea aguda bacteriana la mayoría no son autolimitadas algunas sí se autolimitan pero no es la mayoría y más bien lo que deben prevenir es un objetivo perdón terapéutico es prevenir complicaciones pero tenemos que partir siempre de lo macro de las guías ¿no? ¿qué es lo que dice la guía? la mayoría de guías que usamos nosotros son las americanas ¿no? entonces la guía de la sociedad de enfermedades infecciosas americana dice esto ¿no? en niños menores de tres meses lo que debe usarse es una cefaloporina tercera y acitromicina perdón ellos tienen acitromicina endovenosa nosotros no la tenemos pero si el paciente tolera vía oral pueden usarlo ¿no? de acuerdo a acá no vamos a ver el tema de la dosis eso ya va a ser para si pueden más adelante ustedes mismos definir su medicamento P de acuerdo a esta revisión que estamos haciendo y en adultos es quinolón en primer lugar y acitromicina en segundo lugar pero efectivamente ¿no? depende de la susceptibilidad local y lo dice muy claro la guía y esto puede variar en cada lugar ¿no? a ver lo que les mencionaba es esto es un estudio del INS del 2015 pero lo que me sorprendió es que no hayan hecho mayor estudios de varios antibióticos ¿no? que hicieron en este estudio más de mil coprocultivos pero lo que quiero que vean acá miren esto es digamos que sería la sensibilidad ¿no? ¿cuántos salieron positivos? solo 64% de de análisis de S ¿no? y obviamente uno pide un coprocultivo en alguien que tiene diarrea ¿no? no va a pedir un coprocultivo en alguien que tiene estreñimiento en alguien que tiene dolor abdominal solamente entonces esto indicaría bueno yo no lo puedo afirmar porque el estudio no está diseñado simplemente es un descritivo no está diseñado para eso ¿no? que existen pacientes perdón existen coprocultivos que salen negativos ¿no? lo cual no quiere decir que el paciente no tiene necesariamente infección ¿no? acá tendríamos que hacer un estudio de sensibilidad especificidad valor objetivo positivo negativo de un coprocultivo ¿no? como para decir que un cultivo negativo este descarta la infección ¿no? pero lo que quería mostrarle de esto es este cuadro esto es un resumen porque el cuadro es mucho más amplio que definitivamente no se ve con claridad en la diapositiva entonces ellos solamente dosaron estos antibióticos la sensibilidad y miren y ojo esto es bacterias en general solamente especificaron salmonella que había un 9% entonces más del 50% no sabemos que germen es simplemente lo escriben como bacterias entonces esta es otra razón digamos por la que no podríamos definir que si yo voy a usar más acito que si yo voy a usar más cipro en el contexto de una diarrea inflamatoria ¿no? entonces acá las sensibilidades miren la más sensible era eritromicina que es un macrólido y de ahí siguen las cefalosporinas 62% de ahí sigue cipro y de ahí sigue amoxiclabulánico pero definitivamente el cotrimoxasol ya no sirve para tratar diarrea bacteriana al menos acá en el Perú y tampoco las sensibilidades son muy altas entonces en conclusiones para el caso de diarrea aguda primero que la prevalencia de bacterias entre patógenas al menos en la revisión que yo he hecho si ustedes pueden tener alguna revisión adicional la hayan hecho ahora o la puedan hacer más adelante la pueden compartir por la aula virtual y podemos discutir esto pero esta prevalencia no creo que sea no creo que baje mucho no creo que baje mucho como para yo decir que una diarrea que la prevalencia de bacterias entre patógenas en menores de dos años sea menos de 10% pero esto es lo más importante de los de los test diagnósticos que vamos a usar en casos de diarrea uno es la sangre visible en el caso lo meto lo he puesto a la sangre visible o la sangre oculta también tiene la ligurritio negativo que no son muy bajos o sea que cosa que no me permiten descartar por completo que un paciente pueda tener infección por bacterias y también los leucocitos en heces el la ligurritio negativo no es muy bajo o sea es casi la unidad 0.8 más o menos entonces eso no me permite así con total seguridad que yo si un paciente me llega con reacción inflamatoria negativa que yo pueda descartar que tiene enfermedad por bacterias pero si un laiglico un poco más alto si les podría confirmar la infección por bacterias y peor aún si la probabilidad pretece es alta otra cosa que los glucurativos no siempre salen positivos hablo para bacterias acá no he buscado estudios para virus porque el manejo no hay manejo lo que sí puede haber es prevención que es con la vacuna y el patrón de susceptibilidad para enteropatógenos al menos en ese estudio de 1200 coprocultivos el más sensible es macrólidos eritromicina pero probablemente por efecto de grupo podría ser también alacitro hablo solamente de 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 infecciones por heteropatógenos no estamos hablando acá de estetococopiógenes etc de ahí sigue cefalosporina de ahí cifro y de ahí amoxiclabulán este es el caso de dorsalgia mecánica es un caso frecuente entonces en el caso les puse mujer que igual la mayoría de casos es que me vienen al o me venían a la clínica donde atendía y que vienen también al hospital o son mujeres con dorsalgia los varones vienen más con lumbalgia no puedo decirle que eso ocurre en todos lados pero te lo digo en el caso que les puse era una mujer igual trabajo de oficina 10 horas diarias en la mayoría de casos de los trabajos en antecedentes se acude a consultorio entonces tenía ya una semana de dorsalgia bilateral grado ojo intensidad 8 sobre 10 tipo quemazón e hincada que aumenta al agacharse y al estar sentada calma un poco con el decúbito y cuando tomaba dolocodralanforte que es ciclofenaco con paracetamol no es obesa y el examen físico dirigido en soma es había algunos hallazgos que era aumento de la cifosis dorsal el cuello y la cabeza estaban inclinados probablemente por una mala postura de estar sentado en la computadora mucho tiempo el hombro derecho estaba más abajo que el izquierdo lo cual probablemente sea o por la mala postura o por una compensación al dolor y por lo tanto había escoliosis dorsal y aumento de la tonicidad de la masa muscular para vertebral era bilateral pero era más del lado derecho y que era dolorosa la digitopresión el resto no era contributor entonces nuevamente vamos a hacer los cinco pasos pero acá ya vamos a ir a elegir un medicamento P en el caso anterior usted hay las guías dicen hay dos medicamentos ustedes pueden hacer yo les sugiero que esos sean sus dos medicamentos P para y hasta tres dependiendo de la cefalosporina para un caso de diarrea aguda bacteriana y ustedes pueden ya hacer el ejercicio de buscar y ahí aprenden también cómo actúa el antibiótico cuáles son sus efectos adversos por eso también le tienen que saber específicamente para explicarle al paciente cuando ustedes receten escriban en su receta ciprofloxacina de 500 cada 12 horas tienen que saberlo y cuánto cuesta también porque no todos pueden tener CIS en este caso si vamos a usar vamos a elegir un medicamento P para una de las patologías bueno para dos objetivos terapéuticos entonces el problema del paciente definitivamente es dorsal gemecánica es contractura muscular ciprofloxacina y ciproescoliosis dorsal entonces el tratamiento debe ir dirigido a manejo del dolor por los objetivos de tratamiento objetivos terapéuticos deben ir al disminuir o idealmente desaparecer el dolor evitar que el dolor sea crónico y por otro lado también disminuir y erradicar el espasmo muscular o la contractura muscular y corregir de alguna forma con esto perdón logrando disminuir el dolor evitando o resolviendo la contractura muscular probablemente puede hacer que el paciente mejore su postura porque ya no le va a doler y con un tratamiento no farmacológico que es decirle información consejería que tenga una postura correcta al estar sentado podemos corregir eso pero los tres primeros objetivos si se necesita idealmente un tratamiento farmacológico entonces comencemos por el objetivo tres que es la contractura muscular o el espasmo muscular entonces esta es una revisión buena les sugiero que la revisen la lean entonces nadie enseña las partes musculares y lo único que aprenden es lo que lo que vamos a ver en los resultados del pre-test entonces en esta guía está explícito varios relajantes musculares el único que existe no es la fenadrina hay otros relajantes musculares los que están entre paréntesis no están en el Perú no hay por eso no se los puse en el pre-test entonces hay alternativas y algunas lo vamos a ver a grandes rasgos en el cuadro vamos a hacer un cuadro similar al que hicimos con los antibióticos en faringitis estreptocócica hay en el Perú en primer lugar y lo otro pueden elegirlo de acuerdo a efectos adversos y de acuerdo sobre todo a conveniencia les pregunté ¿no? ¿cuál era su tratamiento de elección? sinceros ya cuatro respondieron que no sabían sí y yo estoy de acuerdo con ellos ¿por qué? porque esto no se enseña lamentablemente entonces la mayoría respondió orfenadrina en vía oral cada ocho horas no sé si porque realmente eso es su elección o porque no conocían los demás ¿no? y otro uno por favor no cualquier paciente que tenga eso vamos a discutirlo más adelante pero se lo digo a grandes rasgos cualquier paciente que tenga dolor o cualquier prefieran una vía asequible y una vía conveniente la mejor vía para manejo de dolor es la vía oral no es la vía intramuscular solo en caso de que no tengan una posibilidad que el paciente pueda tomar una pastilla se la pueden poner endovenosa si el fármaco existe como fármaco endovenoso pero lo peor que pueden usar ustedes les sugiero que no lo usen es intramuscular porque lo mejor que puede pasar es que el paciente tenga un hematoma o tenga un dolor por la inyectable pero la mayoría tolere ese dolor pasa etcétera etcétera el hematoma se lo absorbe lo peor que puede pasar y lo hemos visto yo diría mínimo una vez por cada año o dos años es que ese inyectable se lo pongan de una forma inadecuada y produzca contaminación y se introduzca gérmenes y produzca si no una infección localizada hemos tenido casos de faciditis necrotizante por un diclofenaco intramuscular en un caso de una artritis reumatoide que usaba corticoide ¿no? y alguien se le ocurrió poner diclofenaco de hexa y hizo un absceso y una pasión y otro caso ¿no? hace dos, tres años una paciente diabética que tenía lumbalcia por la obesidad otra persona otro médico le dio diclofenaco intramuscular hizo una faciditis necrotizante por suerte sobrevivió se le hizo cura quirúrgica y y este y mejoró ¿no? se estuvo hospitalizada varios días pero pero quizá porque era relativamente joven ¿no? creo que tenía 40 o 45 años ¿no? entonces no expongamos a los pacientes a eso ya ustedes me dirán no, pues eso pasará en uno de 100 sí, es raro pero ese raro o eso infrecuente puede matar a esa persona entonces si existen alternativas más usen entonces si quieren usar fenadrina después de esta discusión que vamos a hacer usen la peruvia oral no usen intramuscular yo he hecho esta revisión nuevamente no es que le he hecho ayer no es que le haya una aplicación mágica que haga esto o sea tengo que haberme sentado a revisar cada fármaco cada la página de la digemid y hacer cálculos en excel etc ¿no? entonces estos son los los de acuerdo a la revisión que les mencioné en el 2008 los relajantes musculares que existen en el Perú y este es el nombre de la marca y esta es la presentación entonces esto es como deben ustedes escribir la receta del que ustedes elijan yo no les voy acá a decir ustedes elijan esto yo no trabajo con ningún laboratorio ¿no? y estas son las dosis diarias que se dan ¿no? entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con en la videoconferencia pasada que es pero acá le vamos a agregar efectos adversos estas son las dosis ¿no? la crosocesona se usa cada 8 horas pueden usar hasta 500 miligramos por dosis la ciclovenza prina tres veces al día pero hay una de liberación prolongada que se usa una vez al día y el diazepam si yo no lo recomendaría pero está en evidencia clínica lo he puesto porque está en las revisiones sistemáticas como relajante muscular pero produce un montón de sedación y no lo usaría como como relajante muscular si tengo otras alternativas ¿no? estos son los efectos adversos a grandes rasgos se lo he puesto en cruces para hacer un resumen entonces los principales efectos secundarios de un relajante muscular son estos que pueda producir taquicardia que tiene efecto anticolinérgico que es generalmente boca seca y sonolencia definitivamente entonces todos pueden producir sonolencia pero unos más que otros y efecto anticolinérgico son sólo estos tres perdón estos dos ciclovenza prina y orfenadrina y la taquicardia sólo la produce la orfenadrina ¿no? entonces por efectos adversos ustedes tendrían que elegir uno más que otro ahora he tenido casos de pacientes que tienen somnolencia con clorsoxazona más que con ciclovenza prina y viceversa eso es variable cada paciente ¿no? eso le tienen que explicar nuevamente cuando ustedes están recetando el fármaco sea clorsoxazona ciclovenza prina o cualquier otro decirle esto le puede dar somnolencia más o menos que este otro ¿no? porque la mayoría también va que va acude a ustedes con para ya han tomado medicamentos antes ¿no? y la mayoría es orfenadrina o norte entonces si ya tenemos que escoger por efectos secundarios este sería lo que tendría que tomar en cuenta pero también tengo que elegir en cuanto a costos y son los genéricos y quizá por eso se usa más orfenadrina no lo sé solamente genéricos de diazepam y orfenadrina y marca este es el costo de la marca pero no es tan caro ¿no? esta marca del tirador fuerte cuesta 70 centimos por tableta ¿no? entonces si sacamos el cálculo acá sí como les mencioné algunos en la tarea el cálculo para tratamiento sintomático debe ser por diario ¿no? igualmente multiplican por los días que X que van a ustedes recetar pero en tratamientos enfermedades crónicas debe ser por mes entonces acá yo he sacado el costo por día acá en un costo por día de orfenadrina si genérica cuesta 0.60 es barato ya sepan 20 céntimos también es barato pero por día la crozozazona puede costar hasta 2 soles de acuerdo a la dosis y y acá la orfenadrina perdón la ciclobesaprina 5 soles 5 soles el tiocolchicócido que tiene menos efectos secundarios es cuestión de negociarlo de acuerdo si el paciente puede tolerar porque al final son solo en promedio ¿no? menos de una semana de tratamiento si es que el paciente corrige la postura si es que va a terapia física etcétera si se juntan otros tratamientos porque ojo con una contractura muscular es intensa no es solamente que el fármaco haga magia ¿no? este cuadro deben hacerlo para generalmente para todos acá la efectividad es similar ¿no? acá no he puesto una columna de eficacia ¿por qué? porque en la revisión son similares la eficacia entonces tienen que hacer una columna de efectos adversos una columna de conveniencia que generalmente es dosis o vía de administración acá como le dije deben preferir vía oral y una columna de costos ¿no? y el otro objetivo es manejo del dolor y el manejo del dolor se hace con analgésicos y o antiinflamatorios ¿no? entonces acá sí les pregunto o les hice esta pregunta ¿no? y acá había respuestas variables ¿no? la mayoría respondió diclofenaco pero algunos yo deduzco también porque lo habrán escuchado en alguien o habrán ustedes recibido porque también algunos me acuerdo que perdón algunos de nosotros puede haber tenido lumbalgia o dolor de espalda y haber ido a una clínica y le han recetado eso y les mejoró sí ¿no? porque igual están usando un antiinflamatorio que es diclofenaco ¿no? va a hacer efecto no hay discusión en eso pero no hay ninguna ventaja en el medicamento es el mismo sea vía oral o sea intramuscular hablando de dosis obviamente si yo pongo 75 miligramos obviamente es mejor que dar 50 miligramos pero si yo doy 100 miligramos de diclofenaco es mejor que 75 miligramos simplemente por dosis ¿no? pero la intramuscular no la usen si el paciente ya les dije por qué razón ¿no? prefieran la vía oral en todo cualquier manejo de dolor porque la única diferencia en cuanto a intramuscular porque alguien dice más rápido no o sea revisen la farmacología son minutos no es horas no es horas ¿no? entonces esperar 15 minutos o un poco más o menos para que me calme el dolor versus tener un absceso glúteo o falciditis ennecrotizante que es mejor ¿no? entonces la eficacia ¿cómo miden ustedes la eficacia de un fármaco de manejo de dolor? esto es de la guía de manejo de low back pain pero como ya les dije no existe guía de dorsal pain ¿no? o sea el manejo es igual entonces acá vamos a usar el no funciona igual el manejo de dolor igual ¿no? entonces ya está demostrado que cualquier AINES es mejor que placebo o sea si un paciente tiene dolor no le pongan cloruro no le pongan otra cosa que no sea efectiva ¿no? AINES está demostrado que es mejor que placebo éticamente no deben dar placebo cualquier AINES la misma guía dice estudios randomizados X revisiones sistemáticas son similares tienen la misma eficacia y no hay diferencia con ningún inhibidor COV-2 en cuanto a eficacia para acetamol es igual que AINES si van a elegir solo un fármaco y esto es lo principal pueden usar relajantes musculares que es mejor que placebo pero y sobre todo si ustedes tienen evidencia clínica obviamente si ustedes hacen un examen físico como el que le hemos descrito ¿no? Ese examen no lo ha hecho un reumatólogo de Estados Unidos ¿no? Ese examen clínico lo he escrito yo yo no me creo el mejor médico del mundo pero cualquier médico debe y puede hacer un examen físico detallado y que amerita cada paciente pero si un paciente yo confirmo que tiene contractura muscular entonces y tiene además dorsalgia o lumbalgia tengo que darle relajante muscular porque es mejor que placebo pero lo que sí definitivamente no deben indicar son corticoides y esto está demostrado hasta la saciedad es exactamente igual que placebo no tiene ningún sentido exponer a un paciente a ningún fármaco por ahí alguien escribió son inocuos ¿no? cualquier fármaco tiene efectos adversos que pueden ser tolerados más que otros y el beneficio sea mayor que el efecto adverso para ciertos pacientes es otra cosa pero cualquier fármaco tiene efectos adversos y peor aún los corticoides ¿no? no tiene ningún sentido usar diclofenaco dexa ni sea ni intramuscular peor ni bioral es lo mismo usar diclofenaco placebo que diclofenaco dexa nuevamente no lo digo yo lo dicen los miles de pacientes estudiados que forman parte de estas guías de revisión sistemática así de análisis no tiene ningún sentido usar corticoides en un caso de lumbalgia o dorsalgia aguda mecánica ¿no? ¿y cómo defino yo qué analgésico usar de acuerdo cómo mido la eficacia de usar un fármaco para no hablar yo solo cómo yo defino la eficacia de un fármaco en general a ver Paula escribe gracias Paula por participar si logra resolver los objetivos terapéuticos sin producir efectos adversos que sean intolerables para el paciente claro no o sea eficacia o sea una parte de la eficacia efectivamente es si me resuelve el problema ¿no? que yo este solo eso obviamente si tiene los menores efectos adversos mejor aún todavía ¿no? o puede tolerar mejor aún pero mi pregunta iba más allá ¿no? iba más allá ¿cómo yo demuestro la eficacia de un fármaco X? Alejandro ha respondido muy bien Rodrigo ha respondido la percepción subjetiva del dolor bueno sí ¿no? lo que un parámetro para definir eficacia es que el dolor disminuya o desaparezca todos los estudios o la mayoría de estudios eficacia la definen como disminución del dolor al 50% o más ¿no? o por lo menos perdón al 50% esa es una medición pero en realidad es mi mi objetivo es disminuir es lo mismo disminuir el dolor que Alejandro ha dado la respuesta correcta ¿no? que es lo que se llama NNT que es el número necesario a tratar cuando un valor de NNT es mejor Renato Fridis claro mientras menor sea un NNT es mejor mientras mayor sea obviamente tiene eficacia sí está demostrado con estudios sí resuelve pero digamos que tengo que tratar muchos pacientes como para lograr el objetivo y entonces es digamos menos eficaz ¿no? entonces y como yo muy bien gracias por sus participaciones es esto es la tabla Oxford League de medicamentos perdón de analgésicos y hay varias revisiones la última es de 2007 acá está la el link lo pueden googlear tal cual yo solamente voy a resumir algunos y acá lo interesante de esta de esta tabla es que ponen la eficacia de reducción de dolor en 50% más en porcentaje de estudios pero sobre todo ponen el NNT y esto ya lo vimos ustedes lo tienen claro muy bien es lo que me marca o lo que me define la eficacia de cualquier fármaco entonces si revisan acá ustedes lo pueden leer está ordenado por NNT ¿no? que tiene mayor NNT y perdón y también en esa tabla hay diferentes dosis he puesto las dosis estándar y más efectivas que que considero ¿no? entonces hay múltiples analgésicos y combinaciones de analgésicos que tienen eficacia para manejo de dolor y un NNT bajo ¿no? entonces comenzamos el heterococcibe lamentablemente no es genérico a dosis vienen varias 60, 90, 120 hasta 180 según la tabla Oxford y mire tiene un NNT muy bajo ¿no? y eso sí lo comprobamos en la en la práctica ¿no? los pacientes el nombre de marca conocido es supongo que alguno habrá escuchado es el arcoxi pero ya hay otros laboratorios y otras marcas ustedes pueden usar el 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 observatorio de la IgMI para ver cuánto cuesta cada uno pero acá es manejo de dolor agudo ¿no? no es que no tengan eficacia porque si la tienen y acá está y un NNT es bajo ¿no? hablamos por NNT ¿no? y acá es 50% si es eficaz ¿no? versus placebo ojo o sea todas las comparaciones deben ser por con placebo que es eficaz es eficaz eso no es no hay discusión allá que tenga más eficaz el manejo de dolor agudo muy probablemente yo infiero porque en la mayoría de manejo de dolor agudo hay un efecto inflamatorio que ningún opiáceo lo tiene por eso es que a la cabeza están los antiinflamatorios ¿no? que es el ecocid que es diclofenaco que es hidroicocid si es que yo tengo que elegir de acuerdo a esta tabla obviamente si el paciente no puede comprar hidroicocid tengo que seguir bajando diclofenaco que es el segundo más pero a esta dosis ojo y por eso es que no funciona tanto entre comillas la dosis de 50 miligramos no sé si la he puesto por acá no, no está pero está más adelante porque es menos dosis pues no es menos dosis obviamente me va a hacer menos efecto 50 miligramos que 75 miligramos por eso es que la gente y la mayoría de médicos creen y en base a esa creencia que la ampolla de diclofenaco es mejor y por eso se indica la ampolla de diclofenaco de 75 miligramos pero es por la dosis no es porque es inyectable no es porque el iclofenaco sea mejor o no es porque tiene más dosis que la tableta de 50 miligramos pero personalmente yo he probado diclofenaco de 100 miligramos y si es muy efectivo para la dorsalgia porque no creo que ninguno de nosotros en algún momento estemos o hayamos no hayamos tenido algún tipo de dorsalgia con o sin contractura muscular entonces hemos tenido la necesidad de usar algún analgésico o antiinflamatorio entonces esta tabla la pueden buscar ustedes pueden elegir y así su propio ejercicio de para elección de medicamento P pero acá están entonces esto es eficacia pueden elegir cualquiera estorizocidio glofenaco selicocida esta dosis combinación de paracetamol codeína esto creo que hay bastante en el salud ibuprofeno quetorrolaco paracetamol tramadol también hay esa combinación y tranaproxeno también petidimorfina no la usaría porque hay riesgo de adicción no la usen para manejo de dolor agudo salvo cuando esté indicado que es cólico renal ahí si está indicado pero en otros casos de dolor agudo no lo sugiero que no la use aspirina tampoco porque si bien está en la tabla esta dosis tiene muchos efectos secundarios aún así tenga la cubierta entérica y tramadol yo deduzco también al igual que la petidimorfina es porque no tiene un efecto antiinflamatorio y definitivamente no debe dar placebo porque placebo no tiene mucha eficacia pero y en algunas personas sí disminuye el dolor entonces eso es cuánto eficacia entonces pero ahora es efectos secundarios y el principal efecto secundario de un AINES es el grado de gasto intestinal y les hice esa pregunta ¿no? y esto también debe ser basado en evidencia ¿no? de acuerdo a ahora puede haber mucha evidencia algunos más que otros no creo que haya muchos estudios actuales porque no les conviene pues a los laboratorios no les va a convenir oye me compararme con alguien en cuanto a efectos adversos porque van a descubrir que que mi fármaco tiene efectos adversos y no lo van a recetar ¿no? entonces mi idea es más bien lo contrario demostrar solo eficacia entonces por eso no hay quizá no haya muchos estudios de efectos adversos financiados obviamente por laboratorios y la mayoría de estudios que no son financiados por laboratorios necesitan también un grant ¿no? que la mayoría también son por laboratorios entonces hay un círculo vicioso ahí entonces les pregunto también para abrir la discusión que otros efectos secundarios tienen los aines no solamente sangrado gastrointestinal tienen dos efectos secundarios mayores también ¿cuáles son los otros dos? por eso también lo tienen que tener claro y lo deben mencionar a sus pacientes porque es cuando receten un aine en general ¿no? y eso lo van a recetar ya lo habrán visto hasta para infecciones respiratorias agudas a ver Paula menciona antiagredante plaquetario sí todos los aines tienen algún efecto de antiagredante plaquetario más la aspirina y por eso se usa como tal pero cualquiera puede tenerlo toxicidad hepática sí pero más la aspirina nuevamente y no usamos mucho para manejo de olor aunque algunos lo usan para cefaleas tensionales y para migrañas exacto Paula menciona además son nefrotóxicos y pueden llegar a grados de producir insuficiencia renal efectivamente porque yo también menciono toxicidad renal claro los aines producen problemas renales y hay algo también que se ha demostrado últimamente con los últimos estudios también de laboratorios que producen los aines ¿qué es este ¿qué otra toxicidad mayor produce en los aines? dos más una o efectos secundarios perdón uno es que no tiene que ver con leñón obviamente acabo de hablar hoy día con una colega que tiene lumbalgia mecánica y toma aines y me dice que no puede tomar mucho a pesar que tiene mucho dolor porque desarrolla un efecto secundario que me dijo esta colega es que se le sube la presión y es una causa de descompensación no solamente perdón de descompensación de hipertensión sino también de desarrollo de hipertensión y como consecuencia también a pesar de tener un efecto antiagregante plaquetario tiene demostrado que aumenta los efectos cardiovasculares o tiene efectos adversos cardiovasculares Paula dice crisis asmática sí también pero sobre todo la aspirina entonces los efectos mayores son sagrado gastrointestinal definitivamente toxicidad renal no solo falla renal y toxicidad cardiovascular sobre todo hipertensión arterial ok y eso lo tienen que tener claro cuando receten cualquier AINE más todavía pacientes con factores de riesgo cardiovascular o factores de riesgo de falla renal y a cualquier paciente en general entonces les pregunté esto y la mayoría respondió que torolaco de sagrado intestinal entonces ¿qué dice? alguna evidencia esto es una no he encontrado otra más actual es del YAMA del 98 y acá clasificaron en cuanto a riesgo relativo diferentes AINES aunque y el número es bastante importante ¿no? casi 18.000 pacientes entonces acá que mencionan el que tiene más efectos un riesgo relativo mayor es el ketorolaco 25 de riesgo relativo o sea ¿qué significa esto? que tiene un riesgo de 25 veces más que usar que no usar perdón ketorolaco de producir sangrado gastrointestinal ojo efectos versus sangrado gastrointestinal de ahí sigue piroxicán de ahí sigue endometasina ya no se usa mucho ni mesulí etenoxicán si se usa naproxeno si se usa bastante en traumato creo que en el OIS al menos usan ketoprofeno tiene 3 y menor menos de 3 tienen diclofenaco ibuprofeno y dipirona que es el metamisol ¿no? hay metamisol bioral también ¿no? según este reporte tendría un riesgo relativo nadie al menos en este estudio este que recibió dipirone versus controles desarrolló sangrado gastrointestinal pero si van a elegir alguno no elijan ketorolaco tampoco piroxicán a mitad de tabla estarán naproxeno y etoprofeno y deberían preferir estos 3 hablo solamente por efectos adversos entonces ahora deben hacer ustedes un match ya eso es trabajo para ustedes que tienen que ver el NNT cuál es mayor menor efectos adversos sobre todo gastrointestinales cuál es mayor menor y costos entonces como conclusiones en este caso tanto dosargia como lumbalgia y contractura muscular están asociados y el manejo es de acuerdo a las guías de lumbalgia mecánica no radicular porque otro capítulo y otra fisiopatología y otro manejo es la lumbalgia radicular entonces acá les menciono simplemente ustedes pueden avisar la guía de 2017 también tiene eficacia la terapia no farmacológica y yo la prefiero ahora último más que la terapia hablo personalmente porque tomar aines no es inocuo terapia física también tiene eficacia tanto calor local como masajes y máquinas yo personalmente uso una máquina eléctrica que produce tanto calor con infrarrojo y masajes y tiene eficacia duele al inicio pero me evita que tome tantos o en algún momento alguna de la gente muscular o algún aines porque el dolor es bajo es moderado puede ser tolerable pero igual molesta y la terapia farmacológica para resumir es paracetamoles igual que aines aines cualquiera tiene eficacia ustedes van a revisar de acuerdo a su NNT y efectos adversos de acuerdo al riesgo relativo cuál es el que deberían usar y en cuanto a los relajantes musculares también y recalcar nuevamente que acá los córdicos no tienen nada que hacer muy bien están exponiendo a hipertensión osteoporosis diabetes laucoma y otros efectos secundarios que deben revisar a su paciente por indicarle corticoides donde no debe estar indicado resumen de todo primero en una enfermedad infecciosa que yo no encuentre sangre o moco o leococitos en la deposición no me descarta por completo que tenga infección bacteriana me debo ayudar de una reacción inflamatoria o de las características si el paciente tiene características de una diarrea inflamatoria que coprocultivo no es 100% positivo no va a salir que no deben esperar los resultados de un coprocultivo para iniciar antibiótico en alguien que tiene diarrea inflamatoria muy probablemente por bacterias que la teología al menos por la evidencia que yo he buscado si ustedes tienen otra nuevamente pueden enviarla y ahí llegamos a un consenso en conjunto las enterobacterias sobrepasan a los virus en general en mayor caso obviamente si lo ven solamente nuevamente recalco si el paciente viene con una diarrea acuosa no tiene fiebre no hay sangre no hay inflamación en sus heces eso es lo más probable que sea virus pero no pueden decir nuevamente eso es lo que quiero el mensaje que quiero que se lleven acá que todo paciente que me llega a la emergencia con diarrea yo voy a afirmar que todas son por virus o 90% son por virus no tengo que investigar cosas adicionales que me digan que no es inflamatorio y aún así existe un porcentaje pequeño de diarrea acuosa que pueden ser por bacterias entonces no puedo yo simplemente viendo al paciente o hablando con el paciente decir que esto es solo por virus y si deciden usar antibióticos las guías ya establecen la citromicina cipro y si de acuerdo a un niño menor de 3 años perdón de 3 meses algunas cepalosporinas y en dorsalgia y en dorsalgia son lumbalgias mecánicas con otoractura muscular paracetamol es igual que aines aines sean selectivos o no selectivos sean inhibidores o no son igual la eficacia es la misma ya tienen que elegir de acuerdo a NNT que corticoides es igual que placebo o sea no deben usarlo para manejo de dolor que asociar un relajante muscular tiene eficacia versus no usar nada o usar placebo y sobre todo si ustedes evidencian el espagno muscular y la elección del aine o de relajante muscular también debe incluir la frecuencia de eventos adversos en cuanto al aine el mayor es sangrado gastrointestinal definitivamente en cuanto al relajante muscular el mayor creo yo que es la sedación no tiene sentido alguien que debe trabajar con dolor que al contrario quiere trabajar o sea quiere calmar el dolor para poder trabajar que le dé un relajante que lo duerma necesitas trabajar entonces deben usar un relajante muscular que tenga menor efecto secundario a ver Paula pregunta cefalosporina tercera no se refiere a diarrea o infecciosa a ver en niños de menor de 3 meses sí porque no puedes usar quinolona entonces tienes que usar cefalosporina o macrólidos pero si es un adulto o puedes usar ahora creo que en niños mayores si puedes usar quinolonas es mejor ¿no? porque nuevamente lo que les mencioné en la charla anterior debemos elegir el fármaco que tenga el menor espectro y que tenga eficacia demostrada obviamente si yo le doy melopenem también puede funcionar pero y también el paciente se va a mejorar pero no es la idea esa no es la idea de usar antibióticos la idea de usar antibióticos es que sean efectivos que sean eficaces en el menor espectro posible si puede ser guiado por por cultivos mejor si puede ser guiado por epidemiología local mejor todavía ok entonces este se resumen de estos dos casos el paciente le va a decir sí el CTM de exametasona ¿no? eso es lo que porque algunos también hacen otra otra ¿qué le llamaría? algo totalmente inconsciente que lo que hacen mezclar de exametasona con la penicilina tampoco tiene sentido en primer lugar y peor lo que lo que la porque el social le ha preguntado a algunos la razón por la que le indican es para evitar la alergia a penicilina y eso es falso en primer lugar la exametasona no actúa de inmediato y la reacción adversa a la penicilina es inmediata entonces ahí si ocurre la alergia va a ocurrir con dexa o sin dexa entonces pero el paciente se va a percibir que se mejora ¿por qué? porque es un antiinflamatorio el paciente si le pones eso te va a pedir inclusive sí doctor yo me he mejorado con la ampolla ya ok se ha mejorado por la penicilina probablemente fue una faringitis atrotocococica sí ameritaba penicilina pero no corticoide entonces si requieren manejar inflamación prefieran los fármacos que son AINES y paracetamol y asociación Natalia pregunta adicional ¿la prueba de reacción inflamatoria en ESES para diferenciar entre la rea inflamatoria y la rea inflamatoria ¿es recomendable o mejor es basarse en la clínica de coprocultivo? a ver nuevamente yo no parto de la reacción inflamatoria yo parto de clínica primero entonces no tiene ningún sentido no tiene mucho sentido que yo a un paciente que tiene diarrea de poco volumen con fiebre cólico con moco con sangre le pide una reacción inflamatoria eso es una disentería entonces tiene más de 60% de que eso puede ser por la bacteria y lo más probable que me salga la reacción inflamatoria es que sea positiva entonces me va a aumentar si que más del 70% 80% la probabilidad post-test pero no me va a cambiar el manejo entonces la reacción inflamatoria se pide si yo tengo una probabilidad pre-test baja por lo tanto si es una diarrea no tiene característica perdón de una diarrea no inflamatoria y yo al 100% yo no puedo decirle señor esto se va a ir solamente con hidratación y paracetamol entonces en ese caso se pide la reacción inflamatoria ¿por qué? porque el rendimiento no es mucho no es muy alto el alijorrelito positivo es 2 casi 3 nada más si fuera 10-20 y el valor y el alijorrelito negativo fuera 0.01 perfecto yo puedo usar eso sí me ayuda bastante más pero no es no es lo real si yo voy a tengo una diarrea inflamatoria en un paciente con característica de diarrea inflamatoria lo que tengo que pedir puede ser un coprocultivo pero no debo esperar resultados para iniciar antibióticos ya muy raro sería que el paciente no mejore con antibióticos el coprocultivo en el saldo negativo y el paciente siga con fiebre y con disentería entonces ahí sí pues yo no voy a pensar de frente en el que viene con disentería que tiene amebiasis histolítica porque no pues no es lo más probado pero podría pasar en el contexto de un paciente que no mejore con 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 cipro con acitro con lo que decían usar para diarrea bacteriana no sé si hay alguna otra pregunta ok si no hay preguntas gracias también a ustedes ok entonces gracias nuevamente seguimos en contacto con con con